¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo estás? ¿Dónde está mi vida? ¿Cómo estás? Vente, vamos. Amiga. ¿Qué pensó a mí? ¿Usted por qué no iba a correr? ¿Me iba para allá? ¿Me asustaste? ¡Yo, si usted daba un feliz año allá! ¡No, no, no, no! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Por qué vota el jugo, amiga? ¿Por qué vota el jugo? ¿Por qué me asustaste? ¿Ajá, para qué me asustaste? ¿No es que tú me estás asustando porque vota el jugo? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡A usted! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo estás? ¡Feliz año! ¿Qué pasó, compadre? ¿No le puedo dar feliz año a ella? ¡Ay, me gritas a mí! ¡Feliz año! 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 ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año!